bienvenidos a mi canal nuevamente otro súper súper cortito vídeo porque ya sé que no me chequen en otras plataformas tienen que correr a pepe en billón tenemos varios productos a un dólar a cinco dólares perfectos para uso personal perfectos para dar para dar regalos de navidad corre le mira por ejemplo tenemos este que es para poner el jabón que está normalmente 30 dólares está dólar tenemos este otro 30 dólares a dólar tenemos estos vasos que normalmente están a 9.99 están a dólar y hay varios colores y que no le gustan las chanclas digo yo verdad estas normalmente están a 12 están a un dólar y hay varios colores tenemos estas cucharas que son como de madera normalmente están a 26 están a 5 dólares no desaprovechen regalo para ti regalo para navidad pero aprovechen el primer comentario te dejo el enlace que te va a traer directamente a todos los productos calificantes déjame saber en los comentarios qué fue lo que te agarraste